¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ali, espero que se encuentren súper bien ahí desde sus casitas o donde quiera que me estén viendo. Bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que hoy esperaban el video de qué hay en la valeta de recuerdos de mi viaje a Luxe Aison, pero quería pues platicarles de mis favoritos, de las compras que he hecho últimamente. Ustedes saben que no soy mucho de gastar en cosas nuevas, así que pues he comprado algunas cosas de segunda mano, otras he comprado nuevas y tengo unos regalitos que me están encantando que les quiero mostrar, así que este video se va a tratar de eso, de algunas compras que he hecho, de regalitos que me han dado y de favoritos que tengo por ahora. Así que si les da curiosidad todo esto, quédense a ver el video y comencemos. Y bueno, vamos a comenzar con mis favoritos de esta temporada, de estos días, no sé, la verdad es que no es exactamente del mes, algunas cosas son recientemente, recientemente, recientemente compradas o de regalito, entonces bueno, yo les voy a ir mostrando las cosas que tengo por ahorita que me están gustando mucho y una de esas es esta base, esta base de Covergirl, ¡asale! La verdad es que es de las únicas bases que siento que no me saca granitos, ya tenía mucho tiempo que no la usaba, todo el tiempo la he usado, bueno, nunca encuentro realmente la misma, según yo sí, pero es esta por si les interesa, tiene el mismo color de piel que yo, es la 155 Soft Honey, Mild Trend, me dice Trend, esta me costó como 85 quetzales, lo pueden encontrar hasta en el súper, yo lo compré en un súper, lo tienen en el área de maquillaje y bueno, otra de las cosas que quería mostrarles son estos aretes, yo sé que ustedes los han visto, son aretes como de pompones, están de moda, todo el mundo los trae, pero cuando algo está de moda a veces se les ponen muy caros y por eso no lo había comprado porque la verdad, o sea, 100 quetzales y más por unos aretitos, la verdad como que no, ¡uy! Vean estos en color rojo, mi hermana y yo encontramos una ganga, o sea, dos pares por 25 quetzales, está súper bien, además que la calidad está súper bonita, esto lo encontramos en una de esas ventas como callejeras que hay y a mí me gustaron un montón y aparte, también compramos en color blanco, ahí después les muestro cómo los voy a combinar con outfits y todo, luego van a ver fotos, pero no sé si a ustedes les gusta todo esto, a mí me encantaron, aquí tenía tiempos que quería unos y pues obviamente te quedé de mis favoritos ahorita, vean qué bonitos. Bueno, ahora pasemos un poco a la ropa, ustedes ya saben que a mí me encanta comprar en las pacas, la verdad es que sí, la verdad es que yo me voy y busco y encuentro cosas súper bonitas y no me van a creer, pero esto lo encontré en una paca, pueden creerlo, es un job suit, pero está bien bonito, vean la parte de atrás, ¿cuánto me costó este? Como 20 quetzales, sí, como 20 quetzales me costó, se pueden imaginar, de estos están de moda en las tiendas, en las boutiques, en todos lados, yo no lo puedo creer, esto es una gran gala. Otro de mis favoritos, ahorita que no puedo creer que la haya encontrada en una paca, ni ustedes la van a creer, es este vestido que tiene unos pijazos dirían por ahí, no sé cómo le llaman ustedes a estas partes así abiertas del vestido, también es de súper moda a ustedes, estaba en la moda y la encontré en la paca, vean el detalle de atrás, estos cuellos me gustan un montón a mí, siento que favorecen a todo el mundo y les iba a decir una cosa, me salió súper barato, creo que menos de 20 quetzales porque tenía roto una de estas partes de los tirantes, entonces pues con mi forma de coser súper cool lo cosí y quedó maravilloso. Otra de las gangas que encontré siempre en la paca fue este vestido, ya sé que son muchos vestidos y cosas así muy veraniegas, pero pues me entenderán que ya estábamos casi que en Semana Santa. Entonces me compré este otro que queda un poquito más corto de enfrente y un poquito más largo de atrás, bueno así me queda a mí y me parece súper cómodo, fresco, ideal para el día de calor que ahorita ya se vienen bastante, se vienen los calores en tendencia, entonces está genial. Este no me recuerdo cuánto me costó, pero la verdad es que en las pacas yo no compro más de 25 quetzales, bueno depende, pero ya no me recuerdo, sí, casi lo mismo, como 20, 22 quetzales, más o menos por ahí. Para seguir con los vestidos y siempre de paca, tengo este otro, vean qué bonito, tiene tirantitos pero también tiene hombro caído, estos detalles son bien bonitos. La verdad este me gustó bastante, los colores con que el estampado está cool y pronto me lo van a ver en fotos también, me costó súper barato, ya ni me recuerdo cuánto, unos 15, 20 quetzales y está en buen estado, la verdad que sí, según esto es de buena marca, pero saber. Ahora sí, vámonos con lo nuevo y este sí, sí fue comprado en una tienda y tal la cosa, sí es nuevito, quedará muy nuevo, está bien bonito, es como mero hippie el asunto, esta parte de aquí es mera transparentosa, entonces compré como un paralel para ponérmelo según yo, vamos a ver cómo queda. Vean la parte de atrás, tiene cruzado, está bien bonito y queda largo de atrás y corto adelante, está bien, bien chilero. No sé qué opinan, el color me encanta un montón. Otra de las cosas que sí compré nuevo es este pantalón, ahorita les muestro, vean qué chulada. La verdad he visto que estaba bastante de moda y yo, pues no ha sido tanto la moda, pero me gustó cómo me quedaba, entonces lo compré, pero igual me gustó el color, la tela así súper fresca y suelta y pues como no le conseguí blusa, ahí en la tienda donde compré, pues me fui siempre en la paca, verdad, y en la paca me encontré otra mi blusita, pura buena, pura buena. En blanco la tela, ustedes la pueden ver así y dirán, pues no sé, se ve algo calurosa, pero no, es súper fresca, se siente fresca. Y bueno, ahora vámonos con los zapatos o sandalias, me compré estos, que tal vez algunos de ustedes piensen que horrible es Ali, pero a mí me gustaron, la verdad. Y además, estos sí los compré nuevos y los encontré súper precios, como $45, ¿qué tal les pague por estos? Súper cool, la verdad, una ganga. Y ya me imaginé un montón de outfits con ellos. Y otros que compré nuevos, que esto ya me lo dieron en alguna foto, son estos zapatos, tenis, plataforma. Qué tiempos que quería uno de estos y pues me los compré, eso sí, fueron nuevos y creo que fue una buena inversión. Hasta les tengo las calcitas metidas aquí. Están súper bonitos y me gustan y creo que son combinables con vestidos, faldas, con pantalones, shorts, con lo que se les dan, todo es tan cool. Bueno, y de zapatos o sandalias también me compré estos, estos sí son de paca, fíjense, estos. Cuando me eché la vuelta por ahí, comprando los vestidos y todo, encontré estos que pues me costaron como $65, pero están enteros, la verdad, entonces creo que valía la pena y no tenía unos así como esos, entonces me los compré con plataforma, así bonita, pero que no cansa demasiado y el color estaba cool. Entonces creo que fue también una buena compra. Y bueno, otro de mis favoritos del momento es esto. Ustedes ya lo reconocen porque ya se los he estado compartiendo en mis redes sociales y es que me mandaron de Sedal el nuevo shampoo Dai Yuya. Sí, por fin, ya está en Guatemala. Ya lo pueden comprar en un montón de lugares, supermercados, etc. Y lo he estado probando, este ya me lo llevo bastante avanzado y he sentido súper cool el pelo, aparte que esto huele delicioso. En serio, que huele súper rico. Es el Sedal Detox. Es como para darle un detox a tu cabello, de todos los químicos, de lo sucio, del ambiente. Una de las cosas que yo hago cuando no me quiero planchar mucho el pelo, no me quiero hacer cosas ni quemarlo ni nada, lo único que hago es bañarme y con el pelo mojado me aplico suficiente crema y esta me ha estado funcionando súper bien. Lo que hago es aplicarlo pues en una moderada cantidad o lo suficiente que ustedes necesiten y lo que hago es como hacer así, para arriba, entonces cuando el cabello se seca queda como ondulado. Yo de por sí, pues yo ya soy colocha, pero eso se ha perdido con los años porque pues el abuso de plancha y entonces tengo que recurrir a estos trucos. Pero de verdad, inténtalo. Esto cuando se seca queda súper bonito y de esa forma nuestro pelo va a empezar a crecer y todo y no lo estamos exponiendo tanto al calor. Así que les invito a que lo prueben, tanto la crema, el shampoo, acondicionador y todo lo que puedan probar de esta línea porque está buenísimo. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido entretenido. Si fue así, compártanlo con sus amigos, denle like al video, comenten por favor y síganme en mis redes sociales que se las dejo en la caja de información. Por ahí publico más cositas, van a estar viendo fotos con los outfits que les acabo de mostrar, eso y más. Así que pues nos vemos en un próximo video. Recuerden que los quiero montón. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!